Muy buenas amantes del mundo de la radio, que tal, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo En el día de hoy vamos a hablar de un software totalmente gratuito, pero antes pues seguramente os preguntaréis Oye, ha cambiado un poco el fondo, ha cambiado un poco el escenario, ¿no? De donde estoy acostumbrado a grabar los vídeos Pues sí, tenemos este ya escenario más acorde a la fecha, más navideño Y es que bueno, en estos días pues he estado un poco pues eso, cambiando todo, renovando todo un poco Y por eso, pues llevamos ya casi unos 15 días sin subir vídeos Así que aquí estamos con un nuevo vídeo que en el día de hoy pues como ya digo, va a ser un software de esos De los que nos gusta, de los que nos encanta porque es gratuito No solamente lo vamos a tener para Windows, sino también lo vamos a poder usar para Linux, lo vamos a poder usar para Android Aunque está en versión beta, también para iOS y para Mac Así que lo vamos a analizar como siempre en el canal profundamente, vamos a hacer ese tutorial Vamos a ver qué podemos hacer con él y qué no Creo que si no recuerdo mal, uno de nuestros usuarios lo subió a nuestro grupo Puso una imagen hace ya algunas semanas, lo vi, me pareció una idea pues interesante La de traer el tutorial sobre ese software y es lo que vamos a hacer en el día de hoy Por otro lado, como siempre, muchísimas gracias a todos y a todas Por seguir apoyando el canal, por seguir apoyando el grupo Ya hemos traspasado la barrera de los 20.000 miembros en el grupo de Facebook Ya vamos camino de los 6.000 suscriptores en el canal de YouTube Hemos crecido más de un 52% en esta última semana Así que desde aquí, como siempre, no me voy a cansar de decirlo Es de bien nacido ser agradecido y nunca me canso, como sabéis, de agradecerlo a todos y a todas No solamente por el apoyo, sino también por esa ayuda que hacéis entre todos ustedes Cuando alguien pone una publicación en el grupo y todo el mundo brinda su ayuda desinteresadamente Así que desde aquí, muchísimas gracias Así que nada, dicho esto, comenzamos Bueno chicos, chicas, pues aquí lo tenemos, se llama Sonobus Y es uno de los software que he estado mirando, que he estado pues un poco investigando Y la verdad que está bastante bien porque es un software que nos va a ayudar No solamente a emitir lo que queramos, a emitir todo ese sonido que estemos produciendo en casa Sino que también nos va a, digamos, a brindar la oportunidad de crear nuestro propio servidor Sí, es una especie de servidor en el cual vamos a poder ponerle incluso nuestra propia contraseña Vamos a poder crear nuestro propio grupo En el cual incluso vamos a poder darle numerosos efectos a todo lo que queramos En este caso, a lo que estemos emitiendo, incluso a lo que estemos escuchando No solamente al sonido que estemos sacando nosotros en directo Como vamos a ver, vamos a hacerlo como siempre Vamos a ver todos los parámetros, vamos a ver todas las opciones que nos trae Vamos a ver también, pues lo que podemos hacer con él Porque no solamente vamos a poder emitir, sino también podemos grabar Podemos hacerlo de forma, pues, grupal incluso Porque, como ya digo, tenemos la posibilidad de crear un propio grupo Sea público, sea privado Y después dar, pues, lo que viene siendo la extensión Para que la gente pueda conectar a través de nosotros Pues con esa URL que nosotros le demos a ellos Pues una vez vayamos a empezar a usarlo, nos vamos a conectar Aquí en la parte superior, como estáis viendo, parte superior izquierda Tenemos un botoncito, le damos a conectar y se nos va a abrir esta ventana Bueno, como vemos en la imagen, tenemos grupos públicos y grupo privado Si nos vamos a grupo privado, nosotros vamos a crear el que nosotros queramos Como veis, aquí pondríamos nombre de usuario En este caso yo tengo check y audio Y aquí el nombre que se mostrará También podemos poner una contraseña Conectarnos al grupo Y aquí, como veis, sería el servidor de conexión Esto es lo que tendrían que poner los demás usuarios Para poder conectarse con nuestro servidor Y escuchar lo que nosotros estemos emitiendo en ese momento Así que la verdad que está bastante bien No solamente porque lo van a poder hacer a través de Windows También tenemos una versión para Mac Una para iOS, otra para Android Por lo tanto, incluso para Linux Tenemos un programa que la verdad que está súper bien Es gratuito Por lo tanto, que no, digamos, no le podemos pedir más Porque ya no solamente nos da estas opciones Sino también, como ya decía, la opción incluso De retocar el audio que nosotros estemos emitiendo En este caso Podemos decir que es como una especie Digamos, de streaming de radio Podríamos hablar como que es un encoder Pues sí, podríamos decir que es parecido a un encoder Pero en este caso es un encoder Que nosotros vamos a decidir si lo queremos hacer público o no O sea, que no llega a ser lo que viene siendo Pues un encoder 100% de radio Así que en este momento Pues digamos que solamente lo vamos a poder hacer Para emitir a lo mejor algún programa en directo Algún podcast, etcétera Otra opción que me parece muy interesante Es la opción de grabar Es decir, aquí como estamos viendo Le vamos a dar ahora al botón de grabar Y vamos a poder grabar lo que estemos nosotros Escuchando, lo que estemos emitiendo Una vez le demos al stop Pues aquí veremos Se nos pone la onda de audio Incluso aquí en la carpeta Vamos a poder ver donde se nos guarda Pues todo aquello que vayamos grabando Aquí tenemos la posibilidad de silenciar Si estamos en este caso enviando audio a los demás Podemos incluso pues también silenciar al grupo Y tenemos también la opción del compás Como estamos escuchando de fondo Vale, esto sería para marcar el compás del audio Y aquí pues lo que vamos a hacer Es también darle el nivel de salida Que queramos al audio que estemos utilizando En este caso en el programa Parte superior izquierda nuevamente Pues nos encontraremos con los típicos botones Archivo, conectar, transporte y vista En archivos pues va a ser lo mismo Que casi cualquier software En el cual pues vamos a poder abrir Cerrar, ubicar archivo de audio Si queremos recortar Si queremos cargar una configuración Que ya tengamos guardada Podemos configurar por ejemplo Nuestro software y decir Oye, quiero guardar estos parámetros Para la próxima conexión Pues bien, lo guardamos Y ya así pues lo volvemos a cargar La próxima vez que lo abramos En este caso Una vez estemos también conectados Con nuestro grupo de personas En tiempo real por ejemplo Nos vamos a ir a la parte superior derecha Y como vemos en el símbolo En esta especie de símbolo De conversación Hacemos clic Y como veis se nos abre el chat ¿Esto qué quiere decir? Pues que aquí vamos a poder Incluso chatear con toda esa gente Que nos esté escuchando Si estamos haciendo un programa Y queremos hacerlo pues en plan de Oye, dedico una canción Pídenos lo que quieras A través de este chat La gente va a poder interactuar con nosotros Y esto también es muy importante Para tener esa fidelización Con nuestros oyentes Para tenerlos más cercanos Incluso pues bueno Para atender las peticiones Que ellos quieran Incluso también pues decirnos Si se está escuchando bien Si no Si todo está saliendo correctamente Podemos como veis Hacer un tamaño de fuente Dentro del chat Usar una fuente de ancho fijo Limpiar, guardar, etc Todo lo podemos hacer Desde estos tres botoncitos Que estamos viendo También en la parte superior De la derecha del chat Pues chicos, chicas Hasta aquí el tutorial de hoy Yo creo que el Sonobus Es una buena opción Pues yo diría Para esa gente Que quiera por ejemplo Hacer un directo Que quiera hacer un programa También para esa gente Que quiera hacer un podcast O personas Que estén tocando instrumentos En su casa Que estén haciendo algún cover Que quieran Simplemente pues Digamos Emitirlo para un grupo Reducido de personas Que no queráis Que todo el mundo lo escuche Sino vuestros familiares Amigos Pues etc Lo podéis hacer con este software O simplemente Si queréis que lo escuche Todo el mundo Ponéis el grupo en público Y todo el mundo Que tenga este programa Podrá conectarse A vuestro servidor Y así escuchar Lo que estéis haciendo En ese momento Así que hasta aquí El tutorial de hoy Espero que te haya gustado Recuerda como siempre Ese like Suscríbete al canal Para que te enteres Como siempre De todas estas cositas Que voy subiendo aquí Al canal Como siempre Todo relacionado Con el mundo de la radio Y nada más En los próximos vídeos Más cositas interesantes Como esta A todos y a todas Chao Chau Chau Chau